¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El casco siempre puesto, ¿entendido? Sí. No nos pagan por construir bien, sino por construir rápido. Y si hay algo odio en este mundo, es a los que se escaquean. Eso no va a pasar. Aquí no tengas la señorita la primera cagada, te vas a la puta calle. ¿Vale, reina? Sí. Luego no quiero lloreras. ¿Oído? Sí. ¡Balboa! Yo creo que todo está bien. Todo está muy bien. Claro que si ustedes quieren cambiar algo, ¿quién mejor que ustedes para cambiarlo, no? Sí. Morreu bien. A modo, pero bien. Gran valente. Un mal tiro. Unha infección retrospectiva, sé que. Algo... moi raro. Eu non entendo ben os corpos. Os corpos non hai que los entendan. Yo estoy felizmente casado. Sin hijos, pero no por nada. Nuestro matrimonio es ideal. Mi mujer es maravillosa. Este trabajo es maravilloso y todo es maravilloso. Somos... muy felices. Gracias. Usted un encanto. Caray. Si vuelves a hacer eso, pensaré seriamente en colgar los hábitos. Lo siento. Vamos. ¿A dónde? Vamos fuera y te lo cuento. ¿Quieres tus papeles? Como sé que es verdad. Porque no tienes otra. Venga. Cuéntame. Sal delante mía y ya te digo yo luego lo que tienes que hacer. Suéltame. Tranquila. Que me sueltes. Perdona, tía, que llego tarde. Hola. ¿Te los ha traído? ¿Tú quién eres? Calle, encantada. ¿Tú eras, perdona? Dice que en su casa. Estupendo. Pues vamos, ¿no? ¿Dónde vives? Tú sola. Es el trato. Día. Sigo yo contigo. Ya nos espera abajo. ¿Abajo dónde? ¿En el portal? Tú sola. Subo sola. Me lo das y tienes media hora para lo que quieras. ¡Que se teñeudito que no me toque la coñoada! ¿Pero qué hay que tocar? Se no te salen entre perras, coño Pau. Es que hemos vivido España fuera de España durante casi cuarenta años, haríamos cualquier cosa para que por fin las dos España dejaran de enfrentarse. Pero, permítame que le diga que la legalización del Partido Comunista, la legalización, eso sería como mentar. Al diablo en la iglesia, ¿no? Sí, sí. Eso o peor. No olvide el contubernio judeo-masónico comunista con el que se asustaba a la gente hasta hace dos días. ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero si tú eres! ¡Si tú eres Hugo Patiño! ¡Vanessa! ¡Vanessa, ¿qué has hecho? ¡Vanessa, ¿qué has hecho? ¡Dios! Todavía se está mal ahora mismo. ¡Van, la carga! ¡Tú, venga aquí! No nos pongamos nerviosos, ¿eh? Todavía se está mal ahora mismo. No te voy a dar la cámara. Y voy a salir por esa puerta si me haces el favor de quitarte de en medio. Y yo me voy con él. No os vais a ninguna parte. Dame esa cámara por las buenas. No te voy a dar la cámara. ¡Hostias! No te la voy a dar. Y suelta ese taco. Déjanos salir que es mejor así. No me jodas. ¡Vanessa, ven aquí! ¡Vete a la mierda! ¡Vanessa, ven aquí! ¡Sigue! ¡A la mierda! ¡Sigue! ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? ¿Le conoces? Es el fontanero. ¿El fontanero? ¡Vanessa, vamos! ¡Que no vas a ninguna parte con esa cámara, hombre! ¡Antes te parto la cabeza! ¡Me pago en tu puta madre! Señora, pártese. ¡Vanessa, vamos! ¿Sabes quién era Murabi? ¿Quién? Murabi era un rey de Mesopotamia. El tipo inventó el primer código penal de la historia hace cuatro mil años. Lo tienen en el Louvre tallado en una piedra negra. La mayor parte de la gente va al Louvre para ver a la puta Yoconda. Yo no. Yo flipé con el código Murabi. ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡No me toques! ¡Pasa! ¡Que yo no soy una mamacaca! ¡Me río ahora! ¡No tengo yo mi hoyo! ¡Una perra que se partieron! ¡Ladio! 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 ¡Eh! ¡Que no soy una mamacaca! ¡Venga, venga! ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡No me toques! ¿Qué? ¡Ay! 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 Deixaba os traballos en facer, pedía máis niñeiro, non se deixaba mandar. O administrador empezou a controlále, o resultado non puido ser peor. Todo iso que me conta... Deus sabe que conto o que podo contar. Manolo ten un carácter difícil, pero non é unha mala persoa. E nunca tivo acceso aos lugares restrensidos como arquivo. Eu fón un bo cristián e un bo crego. E fón piadoso coa ele. Música 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 Música